¿Qué haces, Edu, querido? Buen lunes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, gusto a sonar a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, bueno, contando un poco de todo esto, ¿viste? Sí, hoy a la mañana anticipé que iba a ser el tema del día. Sí, sí, lo sé. Tenía alguna punta, algunos detalles de lo que iba a pasar y efectivamente tenés muy buena información. Hay un momento, hay un momento en la causa donde alguien dice, Patri, quería saber si me toca la mercadería, estoy castigada. Sí, buenísimo. Es muy impresionante, muy impresionante lo que hicieron Beliboni. Atención con un tal Cantero, el Cantero ese y la mujer están más que compartidos. Palma, Elizabeth Palmas. Palma. Algunos lo marcan como el 2 de Beliboni. El 2 de Beliboni, sí, el 2 de Beliboni. Pero leer que alguien dice, Patri, quería saber si me toca la mercadería. Cuando vos hablás de mercadería, estás hablando de comida. Porque acá se trata de los más vulnerables que eran usados como ganado o como esclavos del siglo XXI. Por estos sátrapas, como Beliboni y compañía. Hola, buenas noches, disculpen. Mañana voy a cumplir mi castigo, dice otro. Sí, sí, es terrible. Es una cosa muy impresionante, como diciendo, mira, mañana cumplo el castigo y por favor después la comida. Buenas tardes, compañeros, los sancionados tienen tiempo de anunciarse hasta las 7 de la tarde. Bueno, y así siguen, es una cosa, es realmente asquerosa. Mirá, Edu, Fernando Soto, dije bien el nombre, no soy malo. El doctor Soto, que es el director de legales del Ministerio de Seguridad, que se va a presentar como querellante en la causa, confirmó también que muchas de estas personas, a los beneficiarios castigados, los hacían limpiar sus casas, lavar sus autos, trabajar para ellos. Claro, esclavos. Bueno, esclavos. Reducción a servidumbre, dice lo general, ¿no? Esclavos, como antes de Cristo. Exacto, exacto. En la Roma, antes de Cristo, funcionaba el sistema de esa manera. Exactamente, exactamente. Por eso digo que estas personas que son arriadas, arriadas a hacer los piquetes que hemos visto infinidad de veces, en realidad era esto, el laburo, era eso. Total, total. ¿Dónde está la guita, no? Millones y millones y millones de dólares. Calcula el Ministerio, 700 millones por mes. Multipliquemos todos los años de Alberto Fernández y probablemente antes. ¿Dónde está toda esa plata? En uno de los allanamientos encontraron 50 millones de pesos. 50 palos. Sí, 50 palos. Hoy hubo varios allanamientos durante el año. Sí, 27 hubo, en total son 28 las personas que están imputadas. ¿Y estos tipos, los belibones de la vida, tenían 50 palos? Uno de estos que tenía 50 millones, en total entre euros, ¿viste? ¿Euros? Y dólares también. Sí, sí. Sí, sí, y bueno, competencia de moneda, Edu. Claro. Canasta de moneda. Canasta de moneda, perdón, canasta de moneda, perdón, bien. Canasta de moneda. Canasta de moneda, claro. Si el FMI aprueba la canasta de moneda, ¿cómo nosotros no? Dijeron los tipos. ¡Qué barba! Claro, cada canasta tenían, tenían dos, 50 millones. Yo calculo y no me puedo justificar. Beliboni dijo, se hicieron de madrugada y apagaron las cámaras. Sí, Beliboni, está bien. Sí, sí, sí. Son víctimas ahora. ¿Eh? Es muy impresionante, ¿no? Saber que una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una marcha y adjunta la respectiva constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir. Tremendo. Es tremendo, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia. Sí, 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 sí. Es tremendo. Ante el aviso de ausencia a una movilización por tal Gustavo Vázquez, pide que aporten el justificativo. Claro. Ese Vázquez es el que pide mandar la foto de Vanina Biasi. Bueno, ojalá este Vázquez, ojalá el cantero, Beliboni y compañía vayan en cana y se espudran en la cárcel por haberse beneficiado con estos planes y con la comida de la gente. No, no, de verdad, no se puede creer. Vanina Biasi es la que es la antisemita, ¿no? Es la dirigente antisemita la que festejaba. Ah, tenés razón. La que discutía el día del debate. Exactamente, ¿te acordás, Edu? El día del debate. Del debate. Sí, creo que fue el primero o el segundo. Sí, el primero, vos le preguntás, ¿tiene algo para condenarnos? Por lo de... Estaba con la vendera o el prendedor de Palestina, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pero que revela que acá hay sectores de la izquierda organizados también. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, partidos políticos, no estamos hablando de cuatro... De cuatro luces. Que después hacen campaña política con esa guita. Ah, qué bueno. Que en realidad tendría que ir para comida, ¿no? Para la comida de la gente pobre. Edu, yo no, te juro, yo había escuchado, porque además hice un montón de entrevistas, vos también, todo de gente que... ¿Por qué viene al piquete? ¿Me pagan para venir al piquete? Si no vengo, me sacan el plan. Mucho de eso lo hemos escuchado, ¿no? Sí, claro. Yo lo que no había escuchado hasta ahora es que sacaban el alimento del Ministerio de Desarrollo Social, un camión de fideo, estoy simplificando, lo llevaban al comedor X. Están nombrados los comedores, uno se llama Mariano Ferreira, entiendo que quedan bajo flores. Y cuando bajaban la comida, el que bajaba la comida tenía que pagarle. Claro, un flete. Le pagaba al pueblo obrero, le tenía que pagar un porcentaje. Claro. Increíble. Esto yo no lo escuché nunca. No, 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 es una cosa muy buena. Una cosa, pero impresionante. Las personas que atendían los comedores, ¿le pagaban un alquiler a la organización? Y el que recibía el alimento pagaba un flete. Sí. Pagaba un flete, cuando iba a retirar alimentos le decían, bueno, son 200 pesos de flete. Como para que la gente que nos está viendo y recién llega al canal, ha podido comprobarse preliminarmente que al amparo de la apariencia de una actividad solidaria, como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que le otorga el ex Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, personas en situación de alta vulnerabilidad social, bajo diversos conceptos, cápitas, cuotas, alquiler del comedor, cobrarles por la entrega de alimentos, pese a que los que recibían gratuitamente del gobierno nacional, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con las ganancias... La vendían en el barrio y se quedaron eso con la plata. Y o forzarlos a participar de movilizaciones de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso, en algún caso, repartir volantes de candidatos a comicios electorales, todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja la prestación social o se les negaría los alimentos y la mercadería. Es tremendo. Gente que necesitaba comer. Yo dije hijos de puta, Edu, me dijeron no digas malas palabras. Me sumo, me sumo. Me dijeron no digas malas palabras, pero pido disculpas. Me sumo y voy a redoblar. Son unos reverendos hijos de puta, ¿no? Y ojalá se pudran en la cárcel como corresponde. Este, Belibone, Grabois, Pérsico, Menéndez, el Chino Navarro, borrado ahora, el Chino Navarro. Viste que ahora, es muy impresionante, este fin de semana estaba viendo un canal kirchnerista muy impresionante, muy impresionante porque ahora descubrieron que a la gente se le da comida a la noche a los que están en situación de calle. Han descubierto eso, que hay organizaciones que les dan los últimos cuatro años. No había frío. Ahora viene por el frío. Claro, ahora viene el frío. No, ahora viene por el frío. Ahora vuelve Juan Auto. Exactamente. Ahora, mirá, hoy seguramente el tema es el frío. Durante los últimos cuatro años, Kisanita. Calor, tropical. Viste, no hizo frío. No, no, claro. No había gente comiendo a la calle. No había organizaciones sociales que se dedicaban a darle de comer a la gente en los últimos cuatro años. No, no. Ahora, esto apareció ahora en estos cinco meses del nuevo gobierno. Una cosa muy impresionante. El frío se tomó una ocasión. Con Macri, ¿te acordás de que se le juntaban a la noche a River? Con Macri hacía un frío. Claro, un frío bárbaro. Juan Cari y compañía. Otro borrado. Don Ofrio abría la cancha de River, ¿no? Y se le daban frazadas a la gente porque la gente tenía un frío. Por Macri, ahora vuelve. En los cuatro años de Cristina, ahí no hace frío. La gente no tiene hambre. No le roban. La gente no duerme en la calle. No, no. No hay inseguridad. No hay inseguridad. Peor, Edu. Jorge Macri, que impulsa este plan para cuidar a la gente que está en situación de calle, que los llevan a paradores y demás, que no los dejan dormir en la calle, porque dormir en la calle es un riesgo. El kirchnerismo sale a criticar diciendo, se meten con los más pobres, van y no los dejan solos, no los dejan hacer lo que quieren. Es muy impresionante ver cómo se critica que el Estado está presente. Por eso, estén atentos, estén atentos porque ahora se viene el operativo frío. Sí, 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 el miércoles sobre todo. Hambre y frío, ¿no? Hambre y frío. Sí, sí, es verdad. Ahora, yo pregunto, ¿para qué tenía una organización como estas cooperativas una caja fuerte? Encontrar una caja fuerte. Encontrar una caja fuerte. Sí, dijo, si Néstor Kirchner le tenía una, pues no vamos a tener nosotros, dijimos. Pero se supone que... Es para guardar la guita, ¿para qué va a ser? Pero, claro, pero digo, no tendría que tener plata ahorrada una cooperativa, tiene que tener plata para los alimentos de la gente. Tenía una caja fuerte, dicen que estaba vacía. No les importa el hambre de la gente, no les importa. No les importa nada. No les importa. Los tipos, los tipos, no les importa. Entonces digo, ojalá se pudran en la cárcel. ¿Y el gobierno anterior no sabía nada de esto? O era parte. Yo creo que incentivó todo esto. Ah, bueno, bueno. Porque hasta ahora, muy impresionante, porque hice un pequeño listado, ¿no? Espérate, ¿dónde lo tengo? Por acá. De todas las cosas que hasta ahora en estos cinco meses se supieron, ¿no? Ah, me gusta eso. Mirá, nos enteramos, por ejemplo. A ver. Que había irregularidades por 65 millones en la compra de medicamentos oncológicos. La DATSE, la DATSE. Que 9000 personas que cobraron en el plan Potenciar Trabajo eran empleados públicos. Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados no existen. Sí, no existían, sí. Que Grabois manejaba una caja de 244 millones de dólares durante el gobierno anterior. El FISO. Que Beliboni manejaba una caja de 5 mil millones de pesos y que extorsionaba a la gente. Lo estamos sabiendo ahora, en esta causa, ¿no? Que en el Chaco, por ejemplo, operaba una red de trata de mujeres a cambio de cobro de planes. Eso es terrible. Que ANSES pagó hasta 1700 millones de pesos por mes por sobreprecios en contrataciones de seguros. Otra causa judicial. Que había un delegado en el exterior que cobraba 13 mil dólares al mes hace 31 años. Sí, una en Francia, una en Miami, ¿te acordás? Y otro 9 mil sin saberse bien a qué se dedicaba. Es verdad, es verdad. Nos enteramos también que Pérsico se transfirió, él, a él mismo, 88 millones de dólares del Estado a su cooperativa. Hay una causa judicial, por eso. Que había un negocio montado con la toma de tierras operado por agrupaciones sociales. También. Que existía un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes. Que le costaba al país 9 mil millones de pesos al año. Más choferes, más autoempleados tenía. Que regalaron dos hectáreas del Parque Nacional Nahuel Guapi a un abogado de dos a procedencia, amigo de Grabois. Entre otros 81 lotes en el país que aprobaron 16 días antes del 10 de diciembre del año pasado. Que se pagaron 171 millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron. Claro. Que 11 mil cooperativas que financiaba el Estado no existen y otras 4 mil 500 están investigando si existen o no. Y así puedo seguir con la lista. Sí, sí, sí. En cinco meses. Si querés, te sumo, a la noche lo contaba Silvina Martínez, el lonco, un lonco que cobraba subsidio del Instituto de Asuntos Indígenas. Ah, sí. Ah, sí, un maputrucho, sí, el lonco. Sí, cobraba subsidio, pero a diestra y siniestra. Antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebook nuevas por un valor de 290 millones de pesos. Y así puedo seguir. Es una cosa muy impresionante. El daño que ha hecho el kirchnerismo, el cristinismo, fue monumental. La resolución de Marijuán de... ¿Viste que hablan de saqueo? Ustedes saquearon este país. Sí, claro. ¿Lo saquearon? Sí, claro. Sí. ¿Dónde tocas hay pus? Es verdad, es verdad. Sí, te decía la resolución de Marijuán de dar de baja las pensiones, los 13 mil beneficiarios que cobran dinero estando en otro país. Muy bien. Sí, 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 impresionando. Es una cosa, pero... Ah, lo que están ahora son hombres de patria, está bien. Ah, esto le daban plata a todos los argentinos, a gente que vivía en otro lado. Y eso, si estos hombres de patria, ¿los otros qué son? Es tremendo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué son los otros, no? Es tremendo. O sea, es que hay un pasaje del escrito del fiscal Polichita, que es muy interesante, que habla de lo que nosotros veníamos marcando, Edu Pelado en el pase, que tiene que ver con la falta de poder de convencimiento de estos tipos para movilizar gente. Gente, habla de, bueno, a mí me encantaría pudrirla, le dice uno al otro, pero, claro, pero la gente cuando el otro día se armó lío, se fueron todos de la 9 de julio. Claro, claro. ¿Te acordás que estaba en discusión esto de, bueno, la gente todavía no está contra mi ley, todavía soporta con mucho énfasis el ajuste? Y estos tipos estaban ante ese desafío. Che, ¿cómo la pudrimos? Bueno, no la podían pudrir porque la gente estaba viendo otra película. Che, el Indio Solari no va a decir nada de esto, ¿no? ¿No? Y el golpista, yo directamente lo tildé de golpista, ¿no? Y el de la alcahueta de la luna tampoco, no dice nada. ¿El alcahueta de la luna? Sí, no, puede desafanar la vacuna o no. Sí, sí, sí. Ah, porque la charla era entre ellos, ¿no? Claro, el doble agente y el indio. Y el indio desde Nueva York. Ah, sí, sí, no sé. Hablando, sí, 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 él vive en Nueva York, no vive acá. Ah, ok, claro, claro. No, pero de esto no va a decir nada. Vive en el imperio, ¿viste? No, sí, de esto no dicen nada, ¿no? De esto no tienen nada para decir. Le encanta Nueva York, le encanta. Le encanta Nueva York. Que viva donde quiera, pero que dejen de ser sommelier y catadores de la voluntad popular. No, pero además, además, tuvo unos dichos para mí golpistas. Sí, sí, sí. Y de incitación a la violencia, ¿no? Ese es el mensaje. De colgar, habló de colgar al presidente en la Plaza de Mayo. Sí, totalmente. Y que esto no puede terminar, ¿no? Y tratándolo a todos los argentinos de ignorantes. Y bueno, ¿qué es que terminó el colegio? ¿Cómo puede entender esto? ¿Qué superioridad moral y intelectual tiene ese señor? Bueno, pero es lo que está instalando. ¿Quién le vas a pedir al indio? Es un sistema esto. Cristina lo instaló el sábado diciendo, ¿cómo hay gente que apoya esto? Aparece un indio Solari. Sí, Cristina habló. Dijo, ¿cómo pueden apoyar que no haya alimentos en los comedores? Dijo eso, Cristina. Bueno, ahí está. Ahí está. Cristina. Ahí está. Ahí va a decir algo. No, no. Bueno, por lo intrascendente puede ser. ¿Habló Cristina? Sí, sí. Habló justamente para criticar que la gente, porque tiene superioridad moral, como para señalar a la gente, ¿cómo puede ser que apoyen esto? Que apoyen que no haya alimentos en los comedores. Bueno, ahí está. La mitad de los comedores no existía. Además de no existir, los que sí existían eran manejados por estos sátrapas. Claro. Que se quedaban con la comida y con la guita, ¿entendés? Y le daban un poquito, un poquito, un poquito para vos, un poquito para vos. Ah, eso sí, tenés que venir. Vos a la marcha, vos a la marcha. Así, pero bueno. Vos venís al piquete, vos no venís al piquete. Entonces, no te doy la comida, no te doy la plata. Y me vas a limpiar la casa. Sí, eso es. Ah, y todos estos dirigentes... O sea, los trataban de ciervos, ¿no? Y todos estos dirigentes tienen fotos con todo el gobierno anterior. Pero por supuesto. Todos, con todo el gobierno anterior. Por supuesto. Salvo Bellivoni, no sé, que Bellivoni fue crítico. Salvo que los demás están todos con el gobierno anterior. Pérsico, Menéndez, Navarro, estaban todos con el gobierno anterior, ¿no? Y Pérsico estaba... Grabois. ...de los dos lados del mostrador. Bueno, Grabois fue candidato. Grabois. Grabois fue candidato. ¿Tenés al indio? ¿Querés escuchar al indio hoy o no? Dale. ¿Tenían ganas de escucharlo? A ver. Sí, sí, dale. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente. Hay alguna cosa, no sé si es un loco, loco, o un loco que es mascarón de prueba de algún interés. Si él lo sabe, si no lo sabe. Yo nunca pensé que un tipo con una motosierra, hace simpatio, pero que ese tipo fue el llegar a presidente, que pasaran todos los filtros, esa gente que cumple un rol hasta que lo cuelgan un poco abajo en una plaza. A mí lo que me extraña es que hay gente que ha hecho el secundario nomás, crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente un tipo que estudió el secundario, es decir, cuando nos ve a nadie, las cosas que dice, las cosas que dice el vocero. Yo coincido en algo con el indio. Para mí también, mi ley está loco. Ahora, yo lo escucho al indio y se me pasa automáticamente. Le escucho a Cristina Fernández de Kirchner y se me pasa eso de pensar que mi ley está loco. Y estoy cada vez más convencido. Por eso todavía hay una amplia mayoría en la República Argentina. Algunos encuestadores hablan del 51, 52, 53% de apoyo todavía. Porque, está bien, mi ley tiene un núcleo duro, 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 duro del 30, pero el resto, el resto, hasta llegar hasta ese 50 y tantos, es porque, a ver, a esa gente creo yo que, a esa gente que apoya, no lo une, no la une el amor por mi ley. Sino el espanto, el espanto que es Cristina, el kirchnerismo, los indios solari de la vida, ¿no? El espanto que produce esta gente, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno. ¿Habló Susana? ¿Querés escucharla? ¿Habló Susana? Por supuesto que yo apoyo a este gobierno ahora muchísimo porque está haciendo cosas fantásticas. Yo no lo voté. ¿Tienes de hacerle una nota a mi ley que iba a ser en febrero y no se pudo porque te enfermaste? No solamente me enfermé, era muy rápido, acababa de... Yo quería ver cómo era su política y me parece que es bárbaro. No lo voté. ¿Y a quién votó, Massa? No la veo votando Massa. No, no, o estaba en Uruguay, capaz. Si no votó, no sé, te juro que no lo sé. A mí me llamó la atención también. Ella se había manifestado a favor de Patricia Bullrich en la primera... Sí, puede ser. Sí, puede ser eso. Sí, puede ser, me parece. Tengo eso, capaz que me confundo, pido si me confundo. Pero después hubo una segunda vuelta. Igualmente no recuerdo bien si vino a votar o no vino a votar. Capaz que no votó. Dos referentes populares, ¿no? Bueno, una más popular que la otra, ¿no? Sí. Susana más popular que el indio, ¿no? ¿Que el indio? Sí, infinitamente más popular. Aposando al gobierno y el otro diciendo todo eso que... El indio es el de una tribu. Sí, sí, yo la verdad que no, 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 te juro, trato de entender, no se entiende. ¿Pero cómo los vas a entender, a ver? No, claro, no necesito análisis, claro, no se puede... Porque además no es el único que está pidiendo que se vaya antes. ¿Cuál es el tema? ¿No pueden esperar cuatro años? Tres años y medio, no pueden... Para mí esto roza la incitación a la violencia. Para mí, ¿eh? Sí, sí, claro. Para mí, ¿no? Sí, claramente. Esto de decir que hay que colgar al presidente, ¿no? Claramente. Además, la cosa es tan jodida, ahí sí, tan jodida, no hay duda. Esto se tiene que terminar ahora, ¿no? Las ganas tiene el tipo. Claro, pero ¿está jodida la mano? Sí. Cuenta llegar a fin de mes, recontra. Horrible. Hay gente que la pasa mal muchísimo, la más de la mitad de la población la pasa mal. Ahora, ¿estamos infinitamente peor que en el gobierno anterior como para pedirle un tipo que recién asume que se vaya? Vamos. Bueno, pero para esta gente arrancó el 10 de diciembre el problema de la Argentina. La Argentina venía bárbaro para esta gente, te lo dicen. Tenía errores de rumbo, bueno, la inflación, pero nada más. Esta gente no admite que fue un desastre, una catástrofe el gobierno de Alberto Fernández. ¿Dónde estuvo el Indio Solari cuatro años? Vaya a saber uno. ¿Dónde estuvo? No, no sé. ¿No se quejó en la pandemia, la cuarentena extrema, las miles de pymes que cerraron? Sí, la inflación, mil por ciento de inflación. ¿Mañana se va a conocer el índice de inflación? ¿Mañana? Mañana, ¿no? Sí, mañana. Mañana, sí. Mañana, 16 horas. ¿Un dígito? Un dígito, seguro. ¿Seguro? Ocho, sí, sí. ¿Cuánto crees? Entre ocho y nueve, más cerca de ocho, TV. Opa. El desafío de la recuperación, ¿no? Igualmente, es enorme. Sí, ¿no? Es enorme. Te he escuchado hoy decir algo que siempre pienso. Porque se está desinflando la inflación, sí, es cierto. Sí, claro. Número alto, pero se está desinflando. El tema es eso, vos dijiste de la mañana, me pareció interesante. No perder el laburo, ¿no? Porque acá... Yo creo que ahora lo que viene es el empleo. Claro, exacto. La falta de empleo. Y esto ya se está notando en la mayoría de las encuestas. Sí. Empezó a ubicarse entre primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Sí, sí. El tema como preocupación de la gente, ¿no? La inflación, el empleo. Hoy FATE anunció, FATE, la fabricante de neumáticas, anunció el despido de casi 100 personas. Claro, por eso, por eso. Yo creo que es una de las grandes preocupaciones de la gente. Ya se empieza a ver en la charla, en la diaria. Y fue una situación recesiva, no hay duda. Si hay recesión, probablemente falta el laburo. Me parece que el desafío es ese, ¿no? El recuperar ahora. No sé en qué tiempo. La verdad que... La caída es monumental. Sí. El que día que sabe... La recesión y el parate es monumental. En algunos sectores. Sectores como industria y construcción, que son mucha mano de obra. Claro. Sí, sí, sí. La semana pasada se conocieron los datos muy... Sí. Muy, pero muy fuertes. Me parece que el desafío ahora del gobierno es ese, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. No digo que esté controlada la inflación, porque no está controlada, pero se ha desinflado notoriamente. Y ahora que se congelan los aumentos del segundo tramo de luz y gas, quizás el número del mes próximo sea uno un poquito más bajo también, ¿no? Ojalá. Debería. Ese aumento se congeló. Yo calculo que quedará para más adelante, ¿no? El segundo tramo. Pero bueno. Totalmente, querido. Bueno, mi viejo. Bueno, Edu. Abrazo muy grande. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana.